Hola, continuando con la tercera parte del video, haremos las orejas y los bracitos del cerdito. Primero empezaremos con un anillo mágico de cuatro puntos. En la segunda vuelta haremos un incremento en cada medio punto hasta obtener ocho medios puntos al final de la segunda vuelta. En la tercera vuelta realizaremos primero un medio punto y luego un aumento. Y este procedimiento lo repetiremos cuatro veces alrededor de la tercera vuelta, hasta obtener doce medios puntos al final de la tercera vuelta. En la vuelta número cuatro y número cinco tejeremos doce medios puntos alrededor de cada vuelta. Gracias. 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 En la vuelta número 6 realizaremos 3 medios puntos, 1, 2, 3 y un aumento y este procedimiento se repetirá 3 veces alrededor de la vuelta número 6 y al final debemos tener 15 medios puntos. Por último en la vuelta número 7 tejeremos 15 medios puntos alrededor de la vuelta. Gracias. 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 En la vuelta número 3 realizamos primero un medio punto y luego un incremento y este procedimiento lo repetimos 6 veces alrededor de la vuelta número 3 hasta obtener 18 medios puntos. Gracias. 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 Y listo. Ya tenemos a nuestro cerdito.